Hola gente de YouTube, mi nombre es Cristian Aristizábal, yo soy biólogo de la Universidad del Quindío con una pasantía en la Universidad Nacional Autónoma de México en cristalografía de proteínas. Tenemos que, voy a empezar a subir videos sobre biología, sobre todos los temas de biología, del más general hasta el más específico, bueno no todos porque en realidad la biología abarca muchas, muchas cosas y todo está relacionado con la biología. Entonces para empezar voy a empezar con algo básico que son tareas de colegio y de inicio de universidades con las carreras relacionadas con biología. Entonces tenemos que es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Esta célula animal y célula vegetal cabe resaltar que las dos son eucariotas, que son eucariotas que poseen un núcleo verdadero, a diferencia de las procariotas que en otro video las explicaré. Entonces tenemos que la célula animal, que es la célula que tenemos en nuestro cuerpo y la que tienen los animales, la célula animal está compuesta de una membrana celular. Esta membrana celular protege a la célula de todo el medio externo y mantiene su contenido celular adentro en orden. Tenemos la célula vegetal, no posee membrana celular pero también posee pared celular. Esta pared celular está compuesta de celulosa. La celulosa es un biopolímero. Este biopolímero está compuesto de beta-galactosa que a su vez es un monosacárido o un azúcar simple. En próximos videos aclararé estos pequeños detalles. Tenemos que la manera de producción de energética de la célula animal y la célula vegetal son diferentes. Teniendo la célula animal mitocondrias, las cuales son las encargadas de generar la energía para la célula. Estas mitocondrias sacan la producción de energía a partir del alimento que nosotros consumimos. Por eso nos llamamos heterótrofos. Nosotros no fabricamos nuestro propio alimento. Lo obtenemos de otras sustancias o otros compuestos. A diferencia de las plantas que ya son autótrofos. Estas plantas son autótrofos porque fabrican su propio alimento, fabrican su propia energía. Esta energía la obtienen por medio de los cloroplastos, que son estos organulos fotosensibles que captan los fotones del sol y los convierten en azúcares simples. Esto a su vez le da energía a la planta. Esto lo vemos diario cuando observamos un bosque, cuando observamos una hoja. Esto dependiendo de las longitudes de onda que absorba la hoja va a generar el color, que en general observamos clorofila A y B, que es la verde. Entonces tenemos que estas son las principales diferencias entre la célula animal y vegetal. Su membrana celular, la pared celular, las mitocondrias, la forma de obtener energía y los ciclos energéticos, que es heterótrofo y autótrofo. También tenemos que en las plantas vasculares, que son por ejemplo los árboles que poseen silema y floema, que es donde pasan sus nutrientes a diferencia de un musgo que no posee estos sistemas vasculares tan complejos, por decirlo así. Se produce otro biopolímero que es conocido como la lignina. La lignina es un biopolímero que da rigidez a las membranas. La lignina, este biopolímero es lo que hace la madera. La madera está compuesta de pura lignina. Bueno, hasta acabo este video. Se puede ampliar, pero es para que observen estos breves conceptos y los diferencien muy bien. Muchas veces se confunden. Hay una célula animal, una célula vegetal. Ay, ¿será que la célula vegetal también es eucariota o es procariota? Yo sé que a veces es enredado, pero acá les explico bien las dos eucariota. En un próximo video diferenciaré entre la célula eucariota y la procariota. Que estén muy bien. No olviden seguir mi canal de Vioca. Lo dejo en mi descripción.